Saludos amigos y amigas del canal de las recetas de los hortelanos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hacer una receta con estas estupendas papitas de nuestro huerto. Hoy vamos a hacer ajo arriero. Vamos a ver cómo se hace. Para nuestra receta de ajo arriero vamos a necesitar unas papitas del huerto, yema, yema de huevo, ajo, sal y aceite de oliva del huerto. Pues vamos a empezar pelando y cortando las papitas. Vamos a ello. Hemos puesto ya una ollita al fuego con agua para que se vaya calentando, mientras vamos a ir pelando las papitas. Como veis son muy pequeñas, la verdad que me las he encontrado, ha sido al rebuscar. Y estaba preparando ya la tierra, los lomos para plantar los tomates, los pimientos, y al ir removiendo la tierra me he ido encontrando unas papitas, como veis son muy pequeñas, y las vamos a utilizar para esta receta. Así que las vamos a pelar, las vamos a trocear un poquito más pequeñas y las cosemos. Bueno, estas son las últimas ya. Así que vamos a esperar que el agua rompa a hervir y echaremos las papas. El agua está ya hirviendo, así que vamos a poner nuestras papitas en el jacuzzi. Y las vamos a dejar cocer hasta que estén totalmente tiernas. Así que vamos a esperar y continuamos con la receta. Bueno, ya tenemos nuestras papitas cocidas y mientras se van templando un poquito, vamos a machacar en el mortero un par de dientecitos de ajo. Si no tenéis mortero podéis usar el vaso de la batidora, ponéis los dos dientecitos de ajo con una papita y un poquito de agua de la cocción de las papas o un chorrito de aceite y podríamos sacar este primer puré básico de ajo que vamos a necesitar para esta receta. Bueno, esto está ya prácticamente listo. Vamos a poner ahora en un bol este ajito machacado, estos dos dientecitos de ajo. Le vamos a agregar las patatas. Y ahora vamos a ir machacando y haciendo una pasta, un puré con las papas y el ajo. Le vamos a incorporar ahora las dos yemitas de huevo que tenía aquí preparadas. Y le vamos a poner un primer chorreón de aceite de oliva extra. Y un puntito de sal. Y vamos a empezar a mezclar muy, muy bien toda esta masa. Le vamos a ir incorporando aceite hasta que tenga la consistencia que vamos buscando. Es como de un puré, una pasta suave y bien a mojar. Ahí está, con eso será suficiente de momento. Y seguimos mezclando muy, muy bien. Bueno, nuestra masa de ajo arriero está ya prácticamente terminada. A mí me gusta así, contundente, bastante espesa. Pero ahora si lo queréis poner un poco más sueltecito, no recomendaría que le pusierais mucho más aceite, porque realmente las papas admiten mucho aceite y esto ya tiene mucha cantidad. Entonces lo mejor es haber reservado un poco de agua de la cocción de las papas para incorporarle un poquito, hasta que obtengáis la textura que queréis que más os guste. Bueno, esto ya está listo. Pues listo nuestro ajo arriero, también conocido vulgarmente como atascaburra. Como ven, una receta bastante contundente. Si no tenemos todavía suficiente con esto, podemos ponerle por encima unas migas de bacalao. Tendríamos bacalao a lajo arriero. Le podemos poner salchicha, chorizo, morcilla, chichorra. Ya lo dejo a su libre elección. La verdad es que es una receta muy, muy rica y estupenda para estos días de frío. Bueno, si les gustó la receta, por favor, denle a deditos arriba, dejen sus comentarios abajo. Compartan el vídeo con sus amigos, que seguro les va a encantar y a mí me va a venir muy bien. Y si no se han suscrito aún al canal, por favor, háganlo, que me haría muchísima ilusión. Hasta un próximo vídeo. Chao. Ajo arriero, papitas de nuestro huerto, ajo, sal y aceite de oliva del bueno. ¡Riqueza!